Morata gilata cunyakaraka yatea uragampi saranta cipkakiyari jichakuterja jiwa saraka hayuka wa kichaueta yinja aruskipta pañariwa Akan jiwa elicenda kispe castillo arhatiriwa Arhatiri abogada hayuka para kiujanicha castilla narunja Akuro naganja sinti ayuja ajapuriwa iskacha uraka Kitirakarosa iskacha pjeja hakinakarua gilata cunyakaraka Kipka hakinakawa iskacha cipkana Chacha nakaro, warbi nakaro, tawako nakaro, iskai miyana nakaro, iskai ukanya nakaro Kuna iman iskacha urakao uti Akin ili mamar kara ukatza yakaparkana kara Sinti miranta ta akiwa kuna pulisa iskacha ueja Yakaparaka ha iskase kpkachawa naya sa iskazirakwa Hany ukwa yakatan kanyarehan Uyaka elicenda kura hakisa aruntas kakanyanea Kamisaraki hilata walter kamisaraki takpach Pero suy pacharo aruntasifutua elicenda kispe setarakitna ha Istawa kusawa Akurole kaka k знаешь Sintiwa iska chawura jaga Ikha nakaro iskacha una kaja uti Kiiko kika Yang haka hakida kasa Yaka hakida karu ha The best take Ikskacha u anci jaka u Taika likeятza iskacha uynakaka utjara Chao sabala liAdiendano Taika huwa una kapa saidya iskachab uhri Ayka opina sut ifaka Hany nakaro stop Gira pulisa iskacau uhkura u Uka Makaro iskacha unakakako uti Más información www.albertosanagustin.com en la caja salabre un aeroroja 12 de chapas enja madre de dios su canja lugar para actuar de perú suyo brasil suyo bolivio suyo cana caja igual matas madre de dios su cano a puerto maldonado la rinconada la rinconada ¿Cuál es el problema de la gente que tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente? Y es un trabajo de la Cura y la Nación. El trabajo de los hombres, con los hombres y mujeres. La Cura y Cura, con nosotros, ¿no? ¿Que ha venido a bucksar? Amos, gracias. Amos, gracias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡¿Cómo se hace? El trabajo es muy bien, y cómo se hace. Pero no nos ha gustado. Juntos que se hace un tiempo en el futuro. Y cuando se llama a la policía, se dice que el médico no se puede hacer nada. ¿Por qué la policía se hacía a la policía? ¿Por qué los hacía a la policía? ¿Por qué los hacía a la policía? No, no, no. ¿Por qué los hacía a la policía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.